Hola a todos, muy buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, al igual que sus familias, en esta situación muy particular que nos está tocando vivir. Una situación sin duda difícil, compleja, complicada, pero al mismo tiempo también una situación que nos está invitando a la reflexión, que nos está llevando a realizarnos preguntas, preguntas a nivel personal, pero también preguntas en el ámbito social. ¿Qué hacer ante una situación en la que existen recursos limitados o recursos escasos para hacer frente a una pandemia? Recursos médicos, recursos sanitarios. ¿Qué hacer? ¿Cómo tomar una decisión? Bueno, pues en días pasados ha surgido un documento, la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Este documento ha surgido con el propósito de dar lineamientos o de dar unas referencias o guías para la toma de decisiones en esta materia. Bueno, este documento hace referencia también a principios bioéticos, estos principios que nos llevan de la mano para aclararnos ese camino. ¿Cuáles son estos? El principio de autonomía, que se refiere a este derecho del paciente a conocer el diagnóstico de su padecimiento, inclusive el seguimiento que se le daría en su tratamiento y en su caso aceptarlo de manera nocturna. El principio de beneficencia, es decir, realizar todo aquello que sea bueno para la salud del paciente. El principio de no maleficencia, es decir, evitar todo aquello que le pueda llegar a causar daño al paciente. Y por último, el principio de justicia. El principio de justicia también haciendo alusión a este derecho a la salud que todos los seres humanos tenemos. O esta igual repartición de cargas y de beneficios. Como vemos entonces, es una guía, es una referencia que da estas pautas o estas bases para una mejor toma de decisión. Sin embargo, no es una situación fácil, exige mucho, nos confronta con la realidad. Nos lleva a replantearnos y a plantearnos constantemente esta ética de la vida, esta ética del cuidado. Cuidar al otro. Cuidar al otro. Cuidarnos a nosotros mismos. Cuidar significa amar. Amar significa proteger, acoger. Para terminar esta pequeña reflexión, los invito a que nos quedemos con algunos conceptos. Persona, dignidad, cuidado, amor. Sigamos cuidando a este mundo. Sigamos cuidándonos a nosotros mismos. Sigamos cuidando a las personas que por cuestiones de alguna situación en particular se encuentran en estado de vulnerabilidad. Muchas gracias por su escucha. Les deseo lo mejor hoy siempre y les mando un abrazo virtual.